Hablamos con el arquitecto, hablamos con el titular del centro médico, bueno, nos falta una de las patas más importantes, que es la construcción. ¿Y por qué digo lo más importante? Porque hacerla mientras toda la clínica por debajo está funcionando y cumplir los plazos establecidos y la complejidad de arquitectura para la salud no es fácil. Esto arrancó con un concurso de precios, una selección de empresas de calidad y fue la empresa CBA Construimos Valor en Acero quien la llevó adelante. Sí, Nancy estuvo entrevistando a Alejandro Amud y hay que prestar mucha atención, no es la primera vez que lo vemos a Alejandro, que vamos, ya en otra oportunidad hemos estado y termina la conclusión es que terminan hablando muy bien, terminan contentos, eso es lo que quiero decir García. A ver, cumplir los plazos, la ejecución, la prolijidad que siempre exige el estudio Rillaga Parola, afrontar cada uno de esos desafíos con un sistema que ya se considera tradicional es lo que te queremos mostrar ahora. Nosotros fuimos los elegidos para ejecutar esta obra. El estilo te da hoy esa ventaja sobre el resto de la construcción tradicional, por así decirlo, porque también es tradicional ya el estilo, de poder avanzar sobre una obra en tiempos mucho más acortados. En construcción estaba la planta baja que se respetó y ¿qué hay? ¿Una sobre losa? Sí, un gran entrepiso donde ahora se alojan estos quirófanos, son 220 metros cuadrados de entrepiso y construcción de estil sobre el mismo. CBA, sistema de construcción llave en mano le resuelve a esto que es arquitectura para la salud un montón de complejidades, ¿cómo trabajaste en eso? Sí, sí, nosotros acá no podíamos intervenir la clínica que existía abajo en planta baja, con lo cual para nosotros fue un desafío muy grande a la hora de construir por un tema de logística y organización con el día a día de la clínica. El doctor dijo, se respetaron los plazos de obra y en el medio un montón de instalaciones específicas, ¿cómo fuiste coordinando eso para que todo no te haga perder tiempo? Con el estudio Arrillada Parola pudimos coordinar todos esos detalles de construcción, estratégicamente ir ingresando cada uno de los rubros a través de cada una de las ejecuciones de obra. Acá se estableció un plazo de ocho meses, nosotros la obra la ejecutamos en tiempo y forma, con algunas terminaciones de obra que ya estaban previstas, se cumplió con el plazo. ¿Qué te deja como resultado este tipo de obras? Y ya dejo de hablar del sistema, del sistema de construcción y empiezo a hablar de, para vender una obra, del servicio que brinda la empresa, que hoy es de primer nivel, estamos en todos los detalles, tenemos capacidad para generar este tipo de proyectos a gran escala, conforme con el resultado final de la obra.